Me llevas al colegio en tu mochila En medio de un cuaderno y en el fondo de tu ser Y es que soy la persona que tu amas Reina y dueña de mi vida, eres tu la que siempre soñé Al fin solo hay timbre de salida Comienza mi alegría y solo pienso en volverte a ver En clases la pizarra llevo raro Y yo lo que enamorada ni siquiera el beber por ti Ey yo, devuélveme la luz, quiero yo tenerte porque solo eres tu La niña que existe en mis pensamientos, la niña que se roba, mira ya por tus sueños Chica tu eres lo que siempre he anhelado, tu eres mi mi reina, tu eres mi pecado Esta es mi teléfono y que te quiere expresar, esta es mi manera, solo tendrás que escuchar Día tras día, excelente y mitad, un tonto siempre sin a la maldad Sabes que te quiero, sabes que te amo, pase lo que pase estaré a tu lado En mi pelo siempre llevo la rosa, que tu me regalaste Si te acuerdas la primera vez En mi uniforme se encuentran grabados Tus besos y caricias que espremecieron toda mi piel Colegiala mi niña consentida Llévame en tu mochila que por siempre vida yo te amaré Si el colegio eres tu mi preferida, eres la que me inspira Colegiala yo te amo Yo te amo Yo te extraño Tú eres mi vida Félix te ama, mucho te extraña, sabe que mis palabras nunca te engañan Desde el momento que me encuentro solo, lo único que hago es besar en tu amor No permitamos que muere el amor, porque si muere vendrá el dolor Quiero entregarte mi corazón, llena el vacío y vuelve mi amor Colegiala mi niña consentida, te espero a la salida Te invito nena un café Te traigo rosas y hasta chocolates Te compré un peluche y el bizcoque a ti te encanta oye En mi cuaderno escribo yo tu nombre, tu corazón y el mío, nunca nadie los podrá romper Mis padres hicieron amor de colegio y se olvidan que ellos comenzaron hace alguna vez Colegiala, colegiala, dame tu cariño y te entrego yo mi vida yo Colegiala, colegiala, llévame en tu cuaderno mi niña consentida guay Colegiala, colegiala, dame tu cariño y te entrego yo mi vida yo Colegiala, colegiala, llévame en tu cuaderno mi niña consentida guay Colegiala, colegiala, dame tu cariño y te entrego yo mi vida yo Colegiala, colegiala, llévame en tu cuaderno mi niña consentida guay Colegiala, colegiala, dame tu cariño y te entrego yo mi vida yo Colegiala, colegiala, llévame en tu cuaderno mi niña consentida guay Colegiala, colegiala, dame tu cariño y te entrego yo mi vida yo Llevame en tu cuaderno mi niña concedida guay Llamé tu cariño y te entrego yo mi vida yo Llevame en tu cuaderno mi niña concedida guay